El veedor de salud de Aguachica dio a conocer las inconformidades que se han generado por parte de los usuarios de EPS Cajacopi, quienes manifiestan las demoras y los largos trámites que deben realizar para la entrega de sus medicamentos. Los usuarios deben esperar varios días, por no decir que semanas, y adelantar diferentes procesos para recibirlos. Bastante preocupante la situación que están viviendo nuestros pacientes de la EPS Cajacopi en su farmacia, ya que debido a fórmulas que no traen el diagnóstico en ellas, no les es entregado el medicamento, supuestamente por una resolución que envió la farmacia, en algo que se le preguntó a la Supersalud, dice que es ilegal pedir esta situación. Entonces, no sabemos en este momento a quién creerle, lo que sí podemos darnos cuenta y ver y evidenciar es que quien está padeciendo esta situación es nuestros usuarios, que les envían medicamentos de control y de muchas cosas. Pero si no aparece el diagnóstico, no les es entregado el medicamento. Le pedimos a Cajacopi EPS que los usuarios son de él, no son de la farmacia, que tome cartas en el asunto y le solucionemos el problema a nuestros usuarios. El veedor afirma que estos documentos no eran requeridos antes y esto complicaría la entrega. La norma, la norma me dice a mí que los medicamentos que están dentro del POS, lo único que necesita el usuario es la fórmula médica expedida por el médico para ser entregados estos medicamentos. No dice que ni la historia clínica, ni la epicrisis, ni mucho menos la fotocopia de la cédula. No solo la EPS de Cajacopi estaría presentándose esta situación, sino también, al parecer, en la nueva EPS. También tenemos otra problemática con la farmacia de la nueva EPS, que según en la farmacia de la nueva EPS no tiene contratado los medicamentos de los pacientes que salen de urgencias. Entonces, es algo bastante grave y delicado, porque un paciente que está por urgencias, el médico le formula, va a la farmacia y lamentablemente no me le entrega los medicamentos porque la nueva EPS no tiene contratación con la farmacia. Entonces, preocupante y ojalá la personera, la Secretaría de Salud, tomara cartas en el asunto sobre este tema, que es preocupante para toda nuestra comunidad aguachiquense y de los alrededores, que a diario nos visitan y vienen a las instituciones hospitalarias y esperan que al salir de su consulta médica, les sea entregado los medicamentos. A esta inconformidad se suman ciudadanos con discapacidad que deben hacer su mayor esfuerzo para ir una y otra vez en búsqueda de sus medicamentos. Los mejores ingredientes, las más deliciosas salsas y la mejor atención, pica aquí, hamburguesas sencillas, doble o la nuestra, pruebas salchiquits, salchipullo, salchicarne o salchicerdo y las picadas más completas de aguachica, perro sencillo, especial, loco y perro con perro. Combina los conjugos naturales, ven a pica aquí, calle 4ta con carrera 8 esquina, pide a tu domicilio el 350-476-7276 o al 318-698-8488, pica aquí. Somos MiTV Noticias, informamos con independencia y calidad.